hola mis téticas baratas de youtube yo soy el cuartos de cuartos de 306 a la verga interrupción acaba de salir un nuevo teaser y lo estaba viendo sin querer y ahora empieza me vi como los primeros 18 minutos la verdad sin querer su puta madre el puto superman i spent a lot of time trying to divide us i made a promise to him on his grave i need to bring us together there are enemies coming from far away they serve an old power this world is divided su puta madre vamos el diseño de stephen no protectors here no lanterns no lanterns no kryptonium it will fall in his name saben cuanto he esperado para que diga esa épica frase en un trailer oficial de la Zack Snyder de este week dark side dios mío dark side impresionante i have second chance i am not gonna waste it he said the age of heroes would never let that one out la deidificación de superman fighting the devil and his army superman you know i don't care how many demons he's fought and how many hells he's never fought us united he's never fought us united it's time to stand and fight di algo verde por eso es que di the time it's now a ver si hay algo mas como los otros cuando me quedo no hay nada mas ok de los 3 que han salido este me ha parecido mas flojillo la verdad el del aleluya esta por encima de este no se si se este por encima del del primer trailer oficial pero si le da varias vueltas a este la verdad vamos a buscar esta parte donde vio algo verde que imagino que ya saben lo que es y pues como esta en la subadera de la saqueza de diosis league que uno se imagina que nunca se va a salir al menos en un papel algo sustancial no se si hay talento por donde usted lo quise probar en cuanto lo vi pero creo que esto ya lo pasamos ya lo pasamos estaba antes de lo de superman dijo el escritivo marciano el escritivo marciano el escritivo marciano en un puto compraventa de peliculas una pinche imagen toda pendeja como me enterre cuando la vi vio algo verde aquí esta lo verde linterna verde sale espero porque pues la imagen deberia estar por aqui la captura imagino que deberia salir porque pues bueno es algo verde una puta luz verde y es lo primero que piensas sabes oh carajo creo que es una luz del de 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 eso si es todo gracias por ver y nos vemos el jueves